Misa Selener está hecho un manojo de nervios. Hoy comienza a rodar su primera película, Warning, una cinta intimista que nos presenta la cruda realidad de un inmigrante en Israel. Habla de drogas, de amores y desamores, de sueños rotos, de jóvenes perdidos en una sociedad que no es la suya, donde el bien y el mal son solo conceptos teóricos. Junto a él se encuentra el director de fotografía Valentín Belonogov, su mano derecha durante el rodaje y los protagonistas del filme. Un grupo de actores rusos, aunque no estamos en Rusia, sino en un suburbio del sur de Tel Aviv. Warning es en realidad una cinta autobiográfica. Misa Selener llegó a Israel procedente de Moscú en 1999. Los inicios fueron duros, aunque hoy disfruta de una posición más o menos acomodada. Según nos cuenta el director de la Fundación Cinematográfica de Tel Aviv, es uno de los realizadores más prometedores de la nueva escena israelí. Su cine nos muestra la realidad sin ningún tipo de maquillaje. Las películas que más éxito han tenido en los últimos años responden todas al mismo patrón. Historias verídicas y crudas que a menudo narran la vida de sus realizadores. Este año se cumple el sexuagésimo aniversario de la fundación del Estado de Israel, un país a un joven que evoluciona a un ritmo vertiginoso como su sociedad. ¿Esos cambios pueden verse en la gran pantalla? Sin ninguna duda, el cine israelí es un reflejo de la sociedad. Cada historia es diferente porque viene de una región diferente o habla de una comunidad específica. Y eso refleja el colapso de la filosofía de integración que defendían los padres fundadores y que hasta hace poco servía de base a este país. Aunque este sistema nunca funcionó. Y en los últimos diez años, el cine nos lo ha demostrado volviendo a las raíces del Estado de Israel, profundizando en la historia de nuestros padres y de nuestros abuelos. En los años 90, el principal asunto que se abordaba en el cine eran las relaciones israelo-palestinas. Quizá un tercio o más de las películas que se estrenaron entonces giraban en torno a este asunto. Y al final de la década asistimos a un cambio en la manera de filmar y de contar las historias, mucho más personal e intimista. Dentro de esa categoría destaca The Bands Visit, un alegato en favor del diálogo entre comunidades que se estrenó en 2007 en todo el mundo y que ganó 20 premios diferentes. ¿Hacemos café? No, por favor, estamos bien. El filme lleva la firma de Eran Kolirin. Gracias a este trabajo, Kolirin ganó el Premio Europeo a la Mejor Película Revelación del Año. El primer galardón que consigue el cine israelí desde que entró a formar parte de la Academia de Cine Europeo en 2004. Este país se está inventando a sí mismo cada día que pasa. Y antes o después debemos preguntarnos quiénes somos. Para un francés es una cuestión obvia, pero para mí, que soy israelí, no está tan claro. La búsqueda de nuestra identidad, que está entre Occidente y Oriente, pero unida a este pequeño país que siempre ha vivido en conflicto, es crucial. Y por supuesto queda reflejada en las historias que contamos a través del cine. Búsqueda de identidad y conflicto interno. Esos son los dos pilares básicos del nuevo cine israelí que está empezando a florecer, como nos cuenta el productor Elon Ratzkovsky. El cine israelí, como el de México, Argentina, Irán o Rumanía, están inevitablemente marcados por las dificultades que atraviesan esos países. Y sus artistas, por supuesto, tienen algo que decir al respecto. 1998 fue un año catastrófico para la industria cinematográfica israelí. Aquel año solo se vendieron 36.000 entradas de 10 millones disponibles. Ninguna película consiguió llegar a un festival y solo un puñado de ellas se proyectaron en cines europeos. Entonces comprendimos que había que hacer borrón y cuenta nueva. Y todos, guionistas, productores, directores, actores y técnicos, nos dimos cuenta de ello. Así que tras pedir perdón al público, hablamos con los políticos y les pedimos otra oportunidad. Poco después, se votó y se aprobó una nueva ley para regular y financiar la industria cinematográfica. Y una década más tarde, el panorama era completamente diferente. En 2007, un buen número de películas israelíes fueron seleccionadas en más de 200 festivales internacionales y ganaron 80 premios. Además, las inversiones extranjeras aumentaron considerablemente con un elevado número de coproducciones francesas y alemanas. La Unión Europea, a través del programa Euromed Audiovisual II, también ha participado en ese renacimiento cinematográfico, con proyectos como Greenhouse, en el que además participan España y Turquía. Los seminarios de Greenhouse son uno de los pocos lugares en los que uno puede encontrarse a un realizador israelí trabajando junto a un director árabe en la misma mesa. Aquí plantamos semillas de reconciliación, semillas de un futuro de paz. Es un punto de partida para el entendimiento en la región. En los talleres de Greenhouse hay jordanos, libaneses, marroquíes, palestinos, tunecinos, argelinos, egipcios, turcos, sirios y por supuesto israelíes que trabajan juntos en la realización de filmes, principalmente documentales. En la ciudad de Daliyat el Carmel nos encontramos con Osnat Hadid, una joven realizadora drusa que también participa en el proyecto Greenhouse. Lo que más le interesa de esta iniciativa es la libertad que le ofrece a la hora de elegir y enfocar los temas de sus documentales, ya que si dependiera de las subvenciones públicas, su margen de maniobra sería mucho más restringido. Para los realizadores de documentales hay mil y una historias que contar sobre esta región, porque aquí cohabitan multitud de culturas y de religiones, lo que también desata numerosos conflictos. Todo ello crea un ecosistema muy especial y te ofrece la oportunidad de encontrar historias excepcionales, historias de personas corrientes que al mismo tiempo tienen tintes políticos y sociales en los que merece la pena detenerse a pensar. Hace tiempo que se pregunta por qué los jóvenes drusos deben hacer el servicio militar si muchos no se identifican con el Estado de Israel. Y para analizar la cuestión ha seguido durante dos años con una cámara al hombro a su hermano, que se debate entre responder al llamamiento del ejército o declararse insumiso. Su documental se titula Soldados Anónimos. Cuando ves este tipo de filmes, te das cuenta de que reflejan perfectamente la sociedad en que vivimos. No compartimos ni los ideales ni el patriotismo que había hace 60 años. Y creemos que ha llegado la hora de alzar la voz y decir lo que verdaderamente pensamos. Voces discordantes con el discurso oficial. Ahora bien, ¿cuál será el verdadero alcance de la nueva ola del cine israelí? Dentro de unos años lo sabremos.